O'Higgins de Rancagua logró sacudirse la mala racha que lo tuvo sin sumar puntos por su minigira por el norte. Ante más de 5.000 personas, sacó adelante un partido que fue bastante sufrido y le permitió mantenerse invicto en su reducto deportivo. Más allá de lo que se podría haber pensado, el equipo de Guachipato fue un difícil rival. Incluso, si hubiese aprovechado las oportunidades de gol que se ocasionaron, otro sería el desenlace celeste. Ya a los 4 minutos de iniciado el partido, anota el caballero del gol, Marco Lea, y estalla de alegría la hinchada pensando que sería un festín. Sin embargo, a los 36, Guido Aros cobra un penal favorable para los acereros y anota Jaime Riveros. A los 77 aparece Gabriel Sandoval y se enmudece el estadio, pero al minuto revierte la situación Giancarlo Maldonado. Y luego, en la agonía, un autogol de Cristian Reynero le da el triunfo definitivo al Tigre. Son los triunfos que dejan un sabor muy grato, porque son de mucha lucha, muy trabajado, de mucho convencimiento, de mucha actitud, y eso nos deja, yo creo que eso es lo positivo hoy día, al margen de los tres puntos. Creo que terminando la fase regular, tener un 100% en casa es algo importante, meritorio para el grupo. Creo que la afición de Rancagua lo merecía, y nosotros como grupo, por lo que hemos hecho acá en casa también. Para el cuadro de la usina quedó un sabor amargo. Con un buen juego y planteamiento futbolístico, que a ratos complicó Higgins, terminaron perdiendo un encuentro que podrían haber ganado. En mérito del rival, que en la hora hizo el gol ese, y nos pusimos en ventaja y tuvimos la desgracia que al minuto nos empataron. Podríamos haberlo aguantado un poco más el marcador. La trinchera celeste celebró como nunca. Del llanto pasó a la risa, e hizo su debut en el estadio, la bandera más grande de Chile. A punta de esfuerzo y sacrificio, lograron terminarla justo para la ocasión. Ahora Higgins ya está clasificado para los play-offs, y mantiene viva la esperanza de conseguir un cupo de Chile 3, para la Copa Libertadores de América. Eso sí, a la espera de lo que haga en las próximas fechas, cobre Loa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!